hoy quiero hacer un vídeo con los mejores relojes inteligentes que he probado en el canal este año y que también valdrán para el próximo y además las pulseras de actividad con gps funcionales con muchos deportes que funcionan bien y por supuesto con una gran relación calidad precio smartwatch y smartband con cuál te quedas pues quédate que comenzamos con qué te quedarías con un smartwatch o una pulsera de actividad no sé como la xiaomi band 7 pro la band 7 la honor band no sé hay muchas otras o prefieres un reloj inteligente como el apple watch el samsung watch 5 no sé pues ya sabes tu opinión aquí debajo en este caso son elegido mejor dicho tres pulseras inteligentes tres relojes inteligentes de los mejores que he probado aquí en el canal sí que no puedo todos los relojes inteligentes de diferentes marcas por ejemplo que faltan muchos por probar de amazfit y de muchas otras más pero de los que yo he probado y de los que más me ha gustado aquí en el rincón de china quiero comenzar con las pulseras de actividad de menos a más en el número 3 pondría a esta huawei band 7 que de hecho tengo todavía por aquí me gustó mucho una gran pulsera con muchos deportes diferentes un diseño así alargado en cuanto a la pantalla amoled de 1,47 pulgadas que se veía bastante bien y la batería aguanta hasta casi dos semanas nada mal es compatible con android con ios supergible hasta 5 atmósferas 96 deportes diferentes eso sí no lleva gps va a necesitar del móvil para que pueda salir por ejemplo a correr y que te cuente los pasos mucho más precisos a mí me gustó mucho corre intercambiable bonito diseño y en amazon se puede encontrar por 59 todo esto sin decir que posiblemente durante todo el año pues salga alguna oferta que quede mucho más económico cómpralo donde mejor lo veas en el segundo puesto hablando de pulseras de actividad pulseras inteligentes sin duda la xiaomi band 7 pro yo creo que la versión china pero ya está la versión global multilinguaje un diseño también parecido a la huawei alargada con pantalla amoled de 1,64 pulgadas se veía súper bien con gran color 500 nits también por supuesto sumergible hasta 5 atmósferas y la batería creo recordar que me aguantó unos 5 6 7 días ya no recuerdo del todo pero puedes ver la review completa en el canal lleva bluetooth 5.2 110 deportes diferentes compatibles con android con ios también cuenta con gps se pueden leer notificaciones también responder llamadas muchas opciones y la verdad que es una pulsera de actividad súper completa para medirnos el oxígeno en sangre el ritmo cardíaco cuando salió al mercado costaba como 100 euros o algo así pues ya está por 79 aunque sí que verdad que en los black friday y esos días de oferta se vio mucho más económico pero la que más me gustó sin lugar a dudas otra pulsera que es cara aunque está a un precio más razonable ahora mismo ponemos al día que estoy grabando este vídeo es la huawei o el huawei watch fit 2 me gustó creo que en cuanto a pulsera de actividad como ese concepto es el que más me ha gustado este año si no no estaría en este puesto lógicamente un diseño también alargado como la huawei va en 7 pero más pulido más premium por así decirlo una pantalla amoled de 1,74 pulgadas la batería hasta 10 días no puedo hacer a mí me hizo unos 6-7 días depende todo cómo lo uses si pones el gps que lo lleva o si pones también pues el bluetooth el wifi lo que sea también podemos responder llamadas notificaciones con mensajes precargados ya en la aplicación sumergible hasta 5 atmósferas lleva micrófono altavoz hasta casi 100 deportes diferentes la correa me encantó se puede extraer fácilmente al igual también que la xiaomi quiero recordar o del estilo y la verdad es que en cuanto diseño pantalla y funcionalidad pues sin duda para mí la mejor pulsera que he probado este año aquí en el canal está huawei watch fit 2 que actualmente por amazon la he visto ya hoy en 119 euros y pasamos a los relojes inteligentes he probado muchos pero como dije antes me faltan pues a mad fit y otras muchas marcas que no prueba tantos aquí en el canal pero se puede decir que son de las principales marcas por ejemplo samsung google apple todas estas marcas y huawei por supuesto y bueno sé que probé por ejemplo el google pixel watch un reloj inteligente que está todavía pues verde le falta algo de madurez por así decirlo no está mal pero entre todos los que he probado pues lo quito de este top pero quiero comenzar en el número 3 con uno que me gustó muchísimo yo probé la versión cerámica pero la que me gusta realmente es una versión más grande en aluminio aunque vais a ver las imágenes del color blanco cerámico de este huawei watch 5 pro que en este caso era hasta siete días de batería también tiene cristal de zafiro aspecto muy premium en cuanto a diseño circular cuenta con gps la pantalla de muy buena calidad sumergible 100 deportes diferentes se pueden responder notificaciones llamadas lo tiene todo oxígeno en sangre muchísimas esferas diferentes y sin duda un acabado muy premium yo tenéis dos versiones la versión cerámica que es así en blanco y oro que a mí pues no me convence del todo en cuanto a diseño porque prefiero algo más grande y esa versión de titanio quiero recordar que de 46 milímetros no es nada caro si vemos los precios de los dos siguientes porque está en amazon en 279 euros en el número 5 lo tengo puesto aquí es el que uso de forma personal es el samsung watch 5 pro y menos mal porque lleva guiar o es y pues dos días 3 te puede aguantar la batería yo de hecho como dije en la review lo suelo poner en modo avión porque no necesito recibir notificaciones a cada a cada momento y no aguanta pues no sé creo que cuatro o cinco días me aguanta de más porque lógicamente todo esto pues el tema notificaciones las llamadas las quita directamente pero ojo nada que ver con la versión normal la versión no pro que la batería aguanta o me aguanto un día en este caso pantalla circular de 14 pulgadas con una buena resolución buen brillo 46 milímetros esa versión y el exynos w 920 con 1,5 gigas de ram y 16 de moda interna para bajarte tus listas por ejemplo de spotify que es una de las funciones que siempre busco en este tipo de robots inteligentes hay versión lte o wifi que es mi caso también tiene gps muy preciso para correr para hacer cualquier actividad deportiva leer responder notificaciones nos mide el oxígeno sangre el ritmo cardíaco el índice de masa corporal y ya os digo si queréis ahorrar más batería tanto en este como en cualquier otro lo pones en modo avión si no queréis recibir notificaciones todo esto y la batería aguanta bastante más este sí que es verdad que es más caro y actualmente en amazon lo visto en 417 euros y dices hostia usa este personal de samsung y cuál será el número uno si tuviera yo para personal un iphone que no va a pasar tendría este reloj inteligente de hecho me lo plantearon comprarlo simplemente para llevarlo porque el diseño la comodidad la estética lo todo me gustó mucho sí que verá que con android no es compatible estoy hablando del apple watch series 8 a mí sinceramente fue el primero que brujo aquí en el canal y el que más me ha gustado de todos los que he probado en mi caso personal para este año en la versión de 45 milímetros creo que es la pantalla más grande y más luminosa junto con el google pixel watch 1000 nits de 1,8 pulgadas lleva el procesador s 8 con 32 g de móvil interna también para meterle música de spotify o lo que tú quieras versión de wifi o 4g bluetooth 5.3 lo mide todo oxígeno en sangre cuenta con gps muy preciso sumergibles a 50 metros y a mí en lo personal me apuntaba la batería dos días dos días que bueno pues no está nada mal porque por ejemplo hay otros relojes inteligentes que cada día cada noche tienes que pasar por el cargador y así de esa forma pues no te contaría por ejemplo el tema del sueño el problema como he dicho antes que eso es compatible con apple y yo tengo el iphone 14 pro max aquí guardado en el armario no lo toco casi nunca simplemente para hacer comparativas y mi móvil personal por ejemplo es el google pixel watch pero ya os digo yo perfectamente tendría así móvil android y simplemente usándolo pues para mi día a día para gps y actividades spotify todo esto aunque pues las funciones de samsung también son las mismas pero ya os digo a nivel estético no se me dio un buen feeling ese apple watch series 8 aunque sí que es verdad que esta versión de 45 milímetros que es la que yo probé también versión de 41 más pequeñita pues es la máscara de todos rozando los 520 euros actualmente y nada más hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado ya sabes me puedes dejar tu comentario aquí debajo sobre qué reloj inteligente qué pulsera de actividad te gusta o te ha gustado más incluso en tu día a día y la consideras prácticamente indispensable para hacer deporte para hacer cualquier cosa déjame tu comentario aquí debajo espero que hayas pasado un buen fin de año que tengas una mejor entrada al próximo 2023 y yo solo te digo que puedes suscribirte al canal activar la campanita te espero en el próximo que será dentro de poquito hasta luego